¿Puedes explicar qué pasó esta mañana en el programa? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Todavía está renegando. Pobre Chiche, no lo entienden. No lo entienden, no lo entienden. No lo entienden a Chiche. A ver. ¿De qué se trata este quilombo? Todavía está renegando, no volvió a la cara, se quedó en el estudio, mirá. Me lo pone por favor, señor director, en el aire. Dale, ponelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Rodo Morel. ¿Dónde está Rodo? Rodolfo. Estamos en el... No me estoy escuchando, Rodo Morel. ...y Perú, donde se está produciendo aquí en la... ¿Se me escucha? No, no se escucha, yo no lo escucho. A ver, Rodo, ¿estás ahí? No, 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 no. Un parlante que suena. ¿Ahora te escucho, Chiche? ¿Me estabas hablando? Sí, te estoy hablando, dame bola, hijo. No dame bola, hijo. Tengo miedo que termine muy mal esto. Salí del parlante, hijo, porque si no, no me vas a escuchar. La noche. Rodo, volvemos en un ratito, ¿sí? Porque tengo a Antonella Manez en estos momentos, en la vereda de Notre Dame. A cruzar los dedos. Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto en conocerte. ¿Estás escuchando a Antonella? Eh, no. La estamos viendo, la estamos viendo que no es poco, ¿eh? Bueno, a ver si podemos lograr que además de verla nos escuche y podamos escucharla ahí. Vamos, Argentina, que se puede. Antonella, te pido, por favor, alejá un poco el celular para verte más completa, porque lo tenés muy encima en la imagen. Ahora, 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 ahora estamos mejor. Podemos apreciar. Ahí ven la catedral, ¿no? Ahí estamos viendo, sí, estamos viendo la catedral exactamente. Hay un arquitecto en estos momentos que está en nuestro Skype, Alberto Miray, este, creo que es arquitecto, creo. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Me estás escuchando, Alberto? Sí, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿Con qué money? Sí, te escucho y te veo, Alberto. Alejate un poco en la camarita, alejate un poco, porque te sale en primer plano. Yo entiendo que sos atractivo, pero no tanto. Yo entiendo que sos atractivo, pero no tanto. Bueno, ahora está perfecto, ahora está perfecto. ¿Qué me decías, Alberto? ¿Qué me decías? No, te decía que quería saludar a ti. Diga que. ¿Y yo te la respondo? No sé, no sé. ¿Batalla? No, chicos, por favor, mejoremos esta comunicación, que es un desastre. ¿Puedo? Por favor. Eso no te pasa. Ya pasó. ¿Me estás escuchando, Antonella? ¿No lo estás ahí? ¿Me estás escuchando, Alberto? No, estoy escuchando. Alejate un poco en la camarita. Sí, me acuerdo. Alejá un poco el celular. No sepan disculpar. No sepan disculpar. No sepan disculpar. No sepan disculpar. ¿Qué querías decir hoy en la mañana? Con el sal es muy emocionante, una perruda, pero yo no tenés verlo, me vamos a poner un hielo. Me parece que cuando se duerme habla, Cristina la mujer no tiene que despertar porque dice vamos, vamos al mercado central, vamos al mercado central y dormido. Si, cuadritos ya saben, no rompan la bola, ya lo sabemos todos, ya lo tenemos, yo seguí a la escucha. Cortala, chiche. Está durmiendo, 3 de la mañana y la mujer escucha. Con el sal es muy emocionante, una perruda, pero yo no tenés verlo, lo vemos por el hielo. ¿Cómo haces para dormir? Cama separada, habitaciones separadas. Yo creo que duerme en cuartos separados. ¿Vos sabés lo que es estar durmiendo y escuchar? Si, cuadritos ya saben, no rompan la bola, ya lo tenemos todos, ya lo tenemos, vamos a seguir a la escucha. Creo que tienen que ir y hacer una compra de al mayorista de palos selfie, regalarle a cada uno que todo el mundo vaya con su palito filmándose para hacer la nota para chiche. La chica estaría nerviosa porque se estaba enfocando y le decía, mostrame un poco más tu cara y salta más. Claro. Quería que saliera de Notre Dame atrás. Yo por eso no me gusta hacer esta porque yo lo hago horrible. Sí, yo también. Yo no sé cómo hay que hacer. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando haces el autofoco... No sé. ...con tu propia cara en video... Sí. A mí se me cae el celular. Qué zulero que salimos. Horrible. Salimos todos hinchados. Horrible. Hay que evitarlo. Mientras más... A mí me sale con papá. Ah, hay que pagarle un camarón. Claro, es verdad. Un dato para hacer una buena selfie. Mientras más lejos y arriba, mejor. Ah. Para arriba. Vos levantadas que te entre luz y bien lejos el teléfono porque si no te deforma el mismo foco del teléfono. Aprende. Aprende. Yo le pongo, le pongo un palito a dos metros y se me deforma. Yo aprendí a sacarme selfie con Maglietti. Chupo nariz, mi amor. A ver si es el fish. Pero no se nota, eh. No se nota que haces. Chiche, no. La comisura del labio un poquito así. Ve que no te sale el labio de ella. Chiche, estamos acá desde Notre Dame. Ahí. Un poquito el celular. A ver, Maglietti. Chiche, estamos acá desde Notre Dame se está entendiendo todo. Maglietti está en el mercado central. Vamos a ver cómo están los precios esta mañana. Alejandra Maglietti, ¿qué tal? Ay, hola Beto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno. Estás hablando de precios, querida. Bueno, pero tengo que salir de ahí igual. ¿Por qué hace trompita? Estamos esperando las medidas del gobierno respecto de los precios acordados con los empresarios. Estamos. Pero en estos diez días aumentaron algunos precios. Aumentaron. ¿Qué detectaste ahí en el mercado central? El INDEC ha sacado sus últimas cifras, pero... Esa es larga. En el mercado central aún todavía los precios no han sido remarcados. ¿En el duplex con el INDEC? ¿Quién le contás del índice que se conoció hoy? El índice realmente... El lindísimo tiempo... El lindísimo tiempo... ¿Qué te pasa, Elena? Estás diciendo, vos no importa qué estás diciendo. Lo importante es que vos salgas linda. Es como salir, como se te ve. La ortodoncia. Lo importante es que vos salgas linda. El 4,7 no le importa a nadie.